Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, destinada al fomento de la lactancia materna o natural y a mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. En San Gil, la Alcaldía tiene programadas varias actividades con el apoyo del hospital y del ICBF. Ustedes saben la importancia de la leche materna, por eso estamos trabajando, seguimos trabajando. El lema para este año es amamantar y trabajar, logremos para que sea posible. Entonces, el hecho de que trabajemos, el hecho de que estemos ocupados, eso no implica que no podamos hacer la recolección de la leche y dejarla, si por algún motivo hay que salir, dejarla para que el niño sea alimentado con la leche materna. No es lo mismo que el niño sea alimentado con leche de tarros, sino con la leche materna. La leche materna le permite al niño crear más defensa, le permite también desarrollar el afecto porque está en contacto con la madre. La leche materna no está contaminada, la leche materna sale directamente hacia el bebé, está calientica, entonces no hay ninguna manipulación. Los profesionales recomiendan que los niños se alimenten con leche materna hasta los seis meses. La jornada tendrá un evento o concentración mayor el 3 de agosto. Al lado del parque de los niños, ahí frente al coliseo, donde vamos a estar entregando volantes, donde se va a hablar sobre la lactancia materna. Posteriormente, los otros días se van a colocar puestos de información en diferentes sitios del municipio. Se van aquí en la alcaldía, va a estar un día, otro día va a estar por el sector de San Martín, otro día se va a colocar en el hospital. Entonces queremos que todas las IPS, GPS se aúnen a este esfuerzo que hacemos todos los angileños, precisamente para incentivar, para sensibilizar, para que los niños sean alimentados con leche materna. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también se vincula esta semana, señalando que todas las mujeres lactantes deben brindar este alimento esencial a sus bebés. Lo que nosotros encontramos es que más o menos, lactancia exclusiva más o menos se está logrando hasta los dos o tres meses, que es cuando la madre va a la jornada laboral y por múltiples circunstancias deja de lactar exclusivamente y ya incluye dentro de la alimentación del niño leches maternizadas. Por eso, digamos que el lema de esta Semana Mundial de Lactancia Materna es amamantar y trabajar. Es decir, que la madre va a la jornada laboral, pero también tiene que haber, digamos, todas las estrategias para que ella extraiga su leche, la deje en un banco de leche y llegue a su casa a brindar lactancia materna a su hijo. Y además también que se dé cumplimiento a la normatividad que establece que las mujeres lactantes, que desde el momento del parto hasta los seis meses, tienen una hora exclusiva para lactancia materna.